¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo una sorpresita. En este canal sabéis que he hecho muchas meditaciones, que me habéis dicho que os han ayudado a estar mejor, a relajaros y a vibrar de una forma más positiva. Algo que siempre he hecho en falta y me he quejado es que en YouTube apenas hay meditaciones para niños. Y lo que sí que no hay, por lo menos yo no lo he visto, son meditaciones hechas por niños. Y hoy le he pedido a Laura Sofía, que es mi seguidora más joven de mi canal, que tiene 12 años y vive en Colombia, le he pedido el gran favor de que ella ponga su vocecita para hacer una meditación para niños con el ángel de la guarda. Y ella, sin dudar, lo ha dicho. Claro que sí, Alberto. Así que tengo el placer, el gusto de presentaros esta meditación con la preciosa y dulce voz de Laura Sofía. Una meditación para los niños antes de dormirse, para que puedan sentir al ángel de la guarda y dormir protegidos y felices. Vamos a escuchar a Laura Sofía con esta bella meditación del ángel de la guarda. Meditación para que el ángel de la guarda proteja a los niños. Vamos a hacer una bella meditación, donde vamos a ir al cielo antes de que te duermas. Y vamos a estar con los ángeles de la guarda, para que te ayuden a dormir bien y estés siempre protegido. Te pido que cierres tus ojitos, que te relajes mucho, Que respires cogiendo mucho aire por tu naricita Y eches el aire por tu boquita Haz estas respiraciones todo el tiempo Ahora contaré hasta tres y estarás muy relajado Uno Dos Tres Ahora mira Vamos a ir al cielo ¿Dónde viven los ángeles? Fíjate Allí al fondo En ese palacio tan grande y con tanta luz Allí vive Dios y los ángeles Mira, entramos en la casa de Dios Y allí hay dos ángeles muy bellos Con alas muy grandes y blancas Una gran sonrisa Y muy cariñosos Que te reciben con los brazos abiertos Y te dan muchos besitos Estos ángeles Te dan la manita Y te llevan por los jardines de la casa de Dios Mira cuánta belleza Qué flores más lindas Y qué olor más tan rico Mira Aves Son pajarillos de todos los colores Que revolotean a tu lado Y mira un gran arco iris al fondo Ahora mira Se acerca un cervello con mucha luz Es tu ángel de la guarda Que sabes que has venido Tu ángel se sienta contigo En una sillita blanca Te agarra tus manitas y te dice Cariño Mi amor Mi niño Mi niña Quiero que sepas Que aunque no me veas Siempre estoy muy muy cerca de ti Y quiero que cuando tengas miedo Cuando te veas En peligro Cuando estés tariste O cuando alguien te haga daño Solo llámame Sí Llámame Y yo Acudiré Con mi amor A protegerte Y abrazarte Con mis grandes alas blancas Ahora Tú Y tu ángel de la guarda Os dais Un gran abrazo Siente El abrazo De tu ángel Siente Su amor Siente Su protección Él te ama Como te ama Dios Ahora Tu ángel guardián Te coge tu manita Y te lleva afuera De la casa de Dios Se despide de ti Con un gran beso Y sonriéndote Te volví a decir Acuérdate Siempre que me necesites Solo llámame Y acudiré De inmediato Ahora Mira Como sales De la casa De Dios Y tu ángel A lo lejos Se despide Con la mano De ti Ahora Contaré Hasta tres Y abrirás Tus ojitos Uno Dos Tres Abre Tus ojitos Te doy Las gracias Por haber hecho Esta meditación Conmigo Y deseo Que jamás Olvides Que los niños No debemos Temer a nada Ya Que nuestro ángel De la guarda Siempre Estará cerca De nosotros De nosotros